Para todo hay en la viña del Señor. Resulta que he visto noticias de personas que se quejan porque el ayuntamiento está talando árboles. Pero, pues desgraciadamente en estas temporadas de lluvias muchos árboles se caen y pueden generar problemas. Pueden podarse a tiempo. Yo sé que el ayuntamiento tiene personal calificado para saber cuándo hay que curar o hay que derribar un árbol o derramarlo, etc. Pero, bueno, pues nos falta también gente que trata de cuidar los árboles y que no se haga, no se dañen de manera, pues, gratuita. Poda o joda, la tala municipal es de muy buena intención. Protege a la población de un peligro potencial, sobre todo en temporal de aguaceros torrenciales. Ayer, por colmo de males, un árbol mató a un vecino. Mis penas fueron iguales por el hombre y el encino.